Bueno chicos, pues ya lo habéis visto Parece ser que Fede tiene en su casa Algo bastante peligroso Aparte de los payasos chicos Que los había derrotado y los tenía en las tumbas Chicos, parece que se le ha colado Algo que no saben chicos, sí Es ese Mario.exe chicos Ese peluche que tienen ahí No es un peluche normal y corriente Es Mario.exe y viene de la Deep Web Chicos, directamente de la Deep Web ¿Qué ocurre? Pero chicos, hay una cosa Que nadie sabe y que me he percatado Solo yo. Creo que he sido solo yo Porque nadie hablaba de ello chicos Y si avanzamos en el vídeo a la zona En la que los chicos están subiendo las escaleras Parece ser que Escuchan unos ruidos. Bueno chicos, pues atentos Porque aquí viene la parte Que nadie se había percatado. Ya sabéis Que los payasos, todos los payasos de Fede Están viniendo de la Deep Web ¿Vale chicos? Y justamente en esta Parte chicos, donde están Acercándose a la puerta por la que parece Que hay alguien y es por donde salen corriendo Los dos amigos de Fede Chicos, no sé si lo veis Pero justamente ahí chicos Ahí, a la derecha ¿Veis un muñeco? ¿Veis? Es un muñeco Super Mario ¿Vale chicos? Y parece ser que este muñeco No sé si os habéis percatado Pero es un peluche también De la Deep Web Mario.exe Esto nadie lo ha hablado Nadie se había fijado Pero chicos, este peluche Tiene mucho que ver en esto Además está colocado ahí En una posición estratégica Me da a mí No estoy seguro Pero puede ser que lo hayan colocado Los encapuchados En esa zona ¿Qué quiere decir esto chicos? Puede ser que los esté espiando Día tras día Pero justamente Cuando se abre la puerta El muñeco Es como que se mueve Cuando van a abrir la puerta No sé si habéis fijado Pero hay un frame Chicos, justamente ahí Y el muñeco parece que cambia De posición Chicos, ¿lo veis? El muñeco se mueve Justo cuando está El chico de la camiseta verde Con el martillo Abriendo la puerta ¿Veis? No sé si lo podéis llegar a ver Pero hay un momento Donde parece que el muñeco se mueve Sí chicos Es un muñeco robotizado Y muy peligroso Y ya cuando están bajando Las escaleras Pues imaginaos chicos Todo eso lo ha grabado Todo la cámara Así que hay que tener mucho cuidado Nos hemos fijado en esto Vamos ahora a analizar el muñeco Y a avisar a nuestro amigo Porque parece ser Que los payasos Nunca lo van a dejar tranquilo Y puede ser por culpa De este maldito muñeco Hay que avisarlo Rápido, vamos Rápido, H-20 Rápido, rápido Vámonos Al tratero, al tratero Al tratero, rápido Laura Rápido, H-20 Rápido, rápido Maldita sea Maldita sea Rápido, abre, abre, abre H-20 H-20 No sé qué ha sido Corre Rápido, entra Rápido Tierra Maldita sea Chicos Lo habéis visto H-20 lo has escuchado Ha sido un sonido muy raro Estás pegando en la puerta Estás pegando en la puerta Maldita sea Tiene que ser Laura Ábrele, corre rápido Laura Esto es verdad ¿Dónde está Laura? Por eso no está aquí Tiene que estar ahí Seguida Laura, entra rápido No es nadie Nadie H-20 Laura no está No venía detrás nuestra Claro Maldita sea Laura Es Luke Mira Luke, amigo Rápido, entra Luke, entra No quiere entrar Te vas a quedar ahí Luke, entra, rápido No quiere entrar Pues nada H-20 ¿Has escuchado el sonido? Chicos Había un sonido muy raro ahí fuera Cuando lo hemos escuchado Ha sido justo cuando teníamos aquí A Mario.exe Chicos Justo lo teníamos aquí Y se ha escuchado ese sonido H-20 ¿Sabes lo que puede ser? ¿Qué puede ser? Y si son los encapuchados Pero primero tenemos que buscar a Laura Pero es que no sé dónde está Laura ha desaparecido Cuando hemos empezado a correr hacia aquí Pues tenemos que acercarnos Allí A la zona de la piscina Besita por allí Espérate Vamos a mirar por aquí chicos Laura Un momento Laura ¿Estás por ahí? Laura ¿Estás por ahí? Espérate a ver si está aquí dentro Laura Laura ¿Estás ahí? No está H-20 no está ¿Dónde está Laura? Vamos a la zona de la piscina Por aquí no la... Vamos a ver por ahí detrás Por donde está el coche Por ahí detrás Corre Vamos a ver Se ha podido esconder por aquí Laura Tiene que estar en algún sitio Laura Laura Mira No está el coche Laura ha cogido el coche Se ha ido Está asustada ¿Se ha ido asustada qué? Exactamente Se ha ido asustada Voy a llamarla por teléfono A ver dónde está Vamos a ver si da llamada chicos No entiendo por qué ha salido tan despavorida H-20 Ha tenido que ver algo seguro Seguro que sí Vamos a ver H-20 no da llamada No sé qué pasa No tiene cobertura Ay Dios mío Como se haya metido por el campo Es imposible que la encontremos Maldita sea ¿Y si se ha subido alguien detrás? ¿Y si se la ha llevado alguien? Por eso Dios H-20 pueden ser los escapuchados Dios mío Espérate Cuidado Se escucha algo Luke ¿Has visto algo? A ver Vamos a acercarnos por aquí Luke ¿Qué pasa amigo? H-20 Tenemos que encontrar De dónde ha venido esa voz De dónde ha venido ese sonido Creo que ha sido Alguien Vamos a tirar por allí Un momento ¿Tienes a Mario.exe? Sí, está aquí A verlo A ver si es que vienen a por Mario.exe No te extrañe ni un pelo Podría ser chicos Que lo que quieran es Llevarse a Mario.exe Ya sabéis que en casa F de Villavani Había un Mario.exe A lo mejor Como saben que hemos descubierto Cómo se desactivan Aquí lo ha hecho nuestro amigo H-20 Que es el hacker profesional Pues entonces puede ser Que vengan a por ellos No tengo ni idea chicos Es una suposición Podría ser eso O podría ser otra cosa Lo que está claro Es que con Mario.exe En nuestra posesión No estamos seguros O eso es lo que creo chicos Además Laurita dijo Que había unos encapuchados Que podían estar en cualquier sitio Los mismos de la casa F de Villavani Podrían estar por aquí Así que vamos a investigar A ver si vemos algo H-20 Mucho cuidado ahora Amigo ¿Has visto algo? H-20 A ver si van a estar por ahí detrás Alumbra ahí Ahí debajo A ver Ahí no hay nadie A ver Se puede levantar la cabaña Sí A ver No hay nadie H-4 Alumbra ahí No hay nadie H-20 Tenemos que encontrar Como sea ese sonido ¿De dónde viene? Cuidado H-20 Ha sido justo aquí Justo aquí Con cuidado A ver A ver Alumbra ahí Mira a ver Allí al final Así Toda Está lloviendo Mira a ver Allí al final No hay nadie Está cayendo agua A ver H-20 Aquí no hay nadie No hay nadie ¿Verdad? Entonces ¿Qué hacemos chicos? Yo no estoy tranquilo Laurita se ha ido Pero no sabemos exactamente Con quién Si se ha ido sola Si se la han llevado En el coche Si la han secuestrado No me coge el teléfono Dios mío H-20 Un momento Estoy escuchando algo por ahí Mira A ver Mira Alumbra ahí Espérate No hay nadie H-20 Se ha escuchado algo por ahí A ver acércate Acércate Cuidado Ten cuidado A ver Alumbra ahí No hay nadie No hay nadie H-20 Espera ¿Escuchas eso? Sí Estoy escuchando Corre Vamos a la casa Rápido Rápido Chicos Rápido Entra Maldita sea Cierra 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 Rápido Rápido Vamos Sky Vamos a ver Chicos Lo habéis visto claramente Se ha escuchado un sonido muy extraño No sé quién era Pero ha sido otra vez el sonido como el que antes escuchamos Se ha escuchado por ahí fuera A ver No sé lo que era Ha sido algo muy extraño Chicos Creo Que es por la noche cuando empiezan a actuar estos personajes chicos Los encapuchados Creo que vienen hacia aquí Hay algo que quieren encontrar Puede que sea Mario.exe Pero y si no es eso Y si realmente lo que querían era llevarse a Laura Dios mío Laura Otra vez la tengo que llamar A ver si tiene cobertura A ver si me lo coge Laura por favor que responda Por favor, por favor, por favor Espérate H20 Dime H4 Estoy intentando contactar con Laura A ver si te coge el teléfono Mientras Es que no sé por qué Pero nada llamada Es como que no tuviera cobertura Y yo tengo H20 Una cosa que se me acaba de ocurrir ¿Recuerdas cuando teníamos a Mario.exe Y tú le quitaste el chip? Sí, me acuerdo ¿Recuerdas que al quitarle el chip Ya no funcionaba La cámara que tenía aquí en los ojos Lo veis chicos No funcionaba Pero H20 ¿Recuerdas? Que hubo No sé si por lo menos Fue una hora Que tuvo una función Y tú dijiste que era Por una recarga Porque tú tenías un cargador H20 ¿Y si ese cargador Sirviera para activarlo? Podría ser Podría ser ¿Por qué te digo esto chicos? Porque si activamos a Mario.exe Se le activa El GPS El buscador Tiene como una especie De localizador Para que lo encuentren Y si conseguimos activar El localizador Puede ser H20 puede ser Que al enchufarlo A tu ordenador portátil Especial Hacker Nos diga El historial De dónde ha estado Y así podríamos saber ¿Quién lo ha colocado? ¿Quién lo ha colocado? Bueno en este caso este No porque este es nuestro El de Fede Villavani es otro Pero podríamos saber En qué manos ha estado Porque H20 Esto me huele a que alguien Quiere recuperar el muñeco Seguro que sí Creo que son estos encapuchados Puede ser Puede ser H20 Que los encapuchados Vengan a por él Y lo hayan tenido En otra ocasión Entonces si miramos El historial Podremos saber Cuál es la identidad De los encapuchados ¿Te das cuenta H20? Es importante saber De esta forma Podemos ayudar a Fede Villavani Y saber De dónde vienen Todos los encapuchados Porque tienen que trabajar Todos en un mismo sitio H20 rápido Vamos al trastero ¡Corre! ¡Suscríbete al canal!